¿Alguna vez te pregunaste aquí en reos de bujabalos codices prehispanicos? ¿Por qué Instagram no existía y nuestros antipasados no documentaban su vida a través de fotos o videos con descripciones como comiendo maíz? ¿Cuándo cae el imperio de Tenochtitlán a manos de los invasores españoles en 1521, toma fuerza el trabajo de los telacuilos que fueron los escribas y pintores de la época prehispánica? Estos artistas elaboraban códices que son una pieza fundamental para el estudio histórico de las diversas culturas indígenas, pues se consideran auténticos testimonios de la vida, dogmas y acontecimientos que vivieron nuestros precursores. Los telacuilos estudiaron en el Calmecac y eran considerados unos eruditos que plasmaban ideas de ciencias exactas como matemáticas o medicina, así como creencias metafísicas en los rituales fúnebres en sus bocetos. Un artículo de la UNAMAS llegó a afirmar que estos pintores eran los historiadores oficiales de sus pueblos, razón por la cual fueron tomados como herejes y perseguidos por la corona española que no los dejó en paz hasta que usaron sus habilidades para beneficio propio. Las funciones que la corona les impuso fueron documentar sus vidas en el virreinato y las genealogías de la nobleza. Los trabajos de los telacuilos fueron llevados a cabo en soportes de origen vegetal o animal, como el papel amate, pieles de animales, e incluso el maguey. Asimismo, las principales tintas utilizadas en sus obras eran la negra y la roja que obtenían de las cochinillas. Con información de Cultura Colectiva, MX City y Arqueología Mexicana. Fotografía especial. Fotografía del texto, Cultura Colectiva y MX City. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.